Para Mahamsa Nityananda es una encarnación viviente excepcional, un yogui de nacimiento que ha expresado sus poderes como ser iluminado desde que nació. Para Mahamsa Nityananda ha sido nombrado una de las 100 personalidades de más influencia espiritual por la revista esotérica más antigua del mundo, Body, Mind, Spirit. Es el autor de más de 500 libros en tamil e inglés, libros en telegu, canada, malayala, hindi, sánscrito, uyarati, orilla, bengalí, marati, francés, malayo, polaco, portugués, italiano, alemán, danés, español, ruso y chino, con traducciones disponibles en 26 idiomas. Es también un orador ejemplar sobre profundas soluciones de vida a través de sus 8.000 horas de discursos. Servicios sociales como el Anadán a 10.000 personas, servicios médicos gratuitos a 10.000 personas a la semana, servicios de educación gratuita a 10.000 personas al mes, ashrams, escuelas, templos, hospitales, establecidos en más de 140 países alrededor del mundo, ofrecen servicios excepcionales. Un sanador espiritual poderoso que ha curado a millones de personas de enfermedades que van desde la migraña hasta el cáncer. Un kriya yogui que ha formulado kriyas para la salud física y el bienestar mental, beneficiando a miles de personas. Un maestro contemporáneo que ofrece soluciones prácticas para nuestros problemas cotidianos. Con centros de meditación en 151 países, incluyendo Birdi, Thiruvara Malay, Raya Palayam, Salem, Hyderabad, Baranasi, Los Ángeles, Ohio, Seattle, San José y Fénix. Es el fundador y cabeza espiritual del Nityananda Dhyana Pitam. Un gurú espiritual con 10 millones de seguidores. Una encarnación que transmite la más elevada energía espiritual a través de la iniciación. Un yogui contemporáneo que ha revivido a nivel mundial la ciencia védica y el yoga a través de miles de centros de yoga. Adepto a las Tamahasiddhi, los poderes místicos yógicos, ha hecho despertar sin esfuerzo la energía kundalini a miles de personas, agraciándolas con poderes espirituales. Un generador de energía espiritual que ha revivido la sagrada tradición védica a través del establecimiento de templos védicos en todo el mundo. Los Ángeles, San José, Seattle, Toronto, Ohio, Oklahoma, San Luis, Malasia, Brasil, París, Guadalupe, Dallas, Nueva York, Nueva Jersey, Atlanta, Calgary, Vancouver, Singapur y en lugares como Bangalore, Hyderabad y Thiruvana Malay en la India. Un gurú joven y dinámico que es una inspiración para miles de jóvenes. El gurú de la India más visto por internet. Un faro de luz espiritual que ha triunfado sobre las fuerzas del terrorismo religioso y de la persecución política. Paramahamsa Nityananda es un Kalpataru eterno bendiciendo al mundo con el regalo de la abundancia material y de la iluminación espiritual. Nityananda ya swagatam Nityananda ya swagatam Anand anu bha vaswadam Sarvarogani varakam Vande paapa vinashaktam Nityananda ya swagatam Nityamuktam nirvikalpam Dhiyana logapra deepakam Vande shantamayam vandham Nityananda ya swagatam ¡Suscríbete al canal!